Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Los Crisoles de Satanás Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice así Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar ¿Alguna vez has visto a un león hambriento? Es probable, personalmente no lo he visto Sin embargo debe ser algo pues terrible porque el león por su misma naturaleza se dedica prácticamente a atacar a su víctima Y en los videos que ahora uno mira principalmente allá donde es el hábitat de ellos ¿verdad? Cuando atrapa a su víctima va con todo Va con todo y aún cuando su presa es mucho más grande Él intenta y hace todo para poder derrotar y finalmente quitarle la vida para alimentarse de su presa Pues bien aquí acabamos de leer que Usted y yo podemos estar pasando por situaciones muy difíciles Y esas situaciones son ataques directamente de Satanás En este caso que está hablando esta porción bíblica Ahora, ¿cómo deberíamos reaccionar los cristianos ante los feroces ataques de ese león que se llama Satanás? ¿Cómo debemos los cristianos reaccionar? Quiero que leamos ahí mismo en primera de Pedro Solo que el capítulo 5 y los versículos 8 al 11 Dicen estos versículos Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como lo urgente anda alrededor buscando a quien devorar Al cual resistid firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione Afirme, fortalezca y establezca A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén ¿Qué lecciones podemos aprender de esta parte que hemos leído? De cómo enfrentar los ataques de Satanás hacia nuestra vida En primer lugar, Satanás ya está derrotado Es un enemigo derrotado Por lo que tenemos que tener la seguridad entonces De que la victoria siempre será a favor de los hijos de Dios En segundo lugar La única solución para enfrentar a ese león rugiente Es Jesús Es Jesús Por eso Jesús mismo dijo Separados de mí nada podéis hacer En otras palabras, cuando ese león rugiente Viene con toda su furia, con toda su fuerza Con toda su estrategia Y de manera muchas veces sigilosa Allí para atraparnos No lo logrará Porque Jesús estará allí Y como Jesús es vencedor, es victorioso Ya tiene sellada esa victoria sobre Satanás E inmediatamente lo que iba a ser sorpresa para el cristiano Será sorpresa para Satanás Porque ahora vendrá El verdadero león de la tribu de Judá Cristo Jesús Que de hoy en adelante Nosotros podamos decir Con Cristo Jesús Resistiremos las aflicciones del diablo Que así sea en tu vida y en mi vida Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día de tu salvación Que así sea en tu vida y en mi vida Un saludo Gracias a ti